En Sarchide Valverde Vega se escribe una historia de amor, la de Juan y Leda. Hace ocho años Leda perdió la vista producto de un glaucoma, una enfermedad genética. Y Juan, un tumor en su cerebelo le quitó las posibilidades de caminar. Pese a ello, ambos se encontraron. Juan se convirtió en el guía, en los ojos de su amada. Mi amor, estamos frente a la carreta de la olla de escribir. Tiene como once metros de largo, tal vez unos tres, cuatro metros de altura. Ajá, y tiene muchos colores, varios colores, los colores típicos de Sarchide. Sí, mi amor, este es totalmente pintado a colores alusivos a Sarchide. Ajá, y me imagino que la rueda y el timón es grandísimo. Muy grande, sí. ¿Quién le echó el cuento? ¿Quién? ¿Él? ¿Qué le dijo? Él me dijo que si no cabría la posibilidad de ser más que amigos. ¿Más que amigos? Sí, entonces yo le di, sí, sí, está bien, puede ser. Pero yo creía que era una aventurilla y todo, y yo fui la que cayó en la trampa. Cayó en la trampa, oiga, don Juan. Don Juan a conquistar a Doña Elea, ¿verdad? Y, este, me llevé... ¿Usted dijo que esa mujer es para mí? Sí, me llevé las optias a que al tiempo no la conquiste, sino que ella me conquistó a mí. Muy pronto llegarán a la altar, ¿hacias, Doña Elea? Ajá, ajá. Bien enamorada. Ah, sí. Y es la primera vez que se casan ustedes, ¿verdad? La primera vez. Hace nueve meses se conocieron y en febrero de este año llegarán al altar. Mucha alegría porque ya casi nos casamos. Ajá. Primero yo, sí. ¿Y ya tiene todo listo, Doña Elea? Ya está todo preparado. ¿Ya? Sí, ya está todo preparado. ¿Y para la luna de miel también? Todo, todo, todo está preparado ya. Un amor que no encontró limitaciones, todo lo contrario. El amor de ambos es la fuerza que los motiva a seguir adelante. Si bien es cierto, yo estoy en esta silla, ella tiene su discapacidad visual, eso no es un impedimento ni para ella ni para mí, para realizar este matrimonio, ¿verdad? Gracias. ¿Y usted está muy enamorado, Doña Elea? Así es. Fue este señor, es el regalo más lindo que el señor me ha dado este año. Bueno, dígale algo bonito a él ahí, ahí al frente, ahí lo tiene usted a la parte, dígale algo bonito. ¿Algo bonito? Sí, sí, lo que le salga, lo que le salga ahí del pecho, del corazoncito. No, yo lo que le puedo decir, Juan, es que como montones de veces se lo repito, que es una persona para mí muy especial y yo no creí llegar a realmente allá, a tomar la decisión de casarme y si lo voy a hacer es porque voy bien enamorada y lo quiero con todo mi corazón y no me voy a arrepentir nunca y voy a estar con usted hasta la muerte. Oigan, Juan, ¿usted qué le responde ahora? Muchísimas gracias a mi amor, este, igualmente le digo eso para usted y espero en Dios, este, hacerla feliz y respetarla para toda la vida. Y tener muchos hijos también. Tener muchos hijos. ¿Cuántos? Por lo menos unos cuatro. Va a llenar de hijos, Doña Elea. Mejor. Les deseamos un feliz matrimonio y dicen un beso para que la gente vea el amor que se tiene. Ahí está. Conecta. Bien. Conecta. Contente. Conecta. Conecta.